Enzo Pérez y Garay a los mandos del asado. Está Enzo Pérez controlando que todo vaya bien con las brasas porque ahí va a meter esas carnes al estilo argentino mientras los compañeros acaban el entrenamiento. Él está vigilando la parrillada que le está haciendo al resto del equipo. Salió un montón de humo y olía muy bien, aunque por estas imágenes no se pueda detectar ese pequeño detalle. En una comida de hermandad para superar los malos momentos que vive el Valencia. Y cómo no, no podía ser otro que el capitán del Valencia el que organice este asado para toda la plantilla. Y cuando Garay sale del entrenamiento y ve a su compañero, no lo duda. Es el otro argentino del equipo. Se va a ver cómo marcha esa carne que está en la brasa. Y entre los dos se ponen de acuerdo. Enzo le dice vente para acá y mira cómo está la carne. Se acerca y vigila. Los dos argentinos de la plantilla preparando esta comida de hermandad para todo el grupo. ¡Gracias!